El Ministerio de Salud realizó la entrega de sitio para la construcción de una nueva área de emergencia del Hospital Alemán Nicaragüense, estructura que garantizará mejor atención a los pacientes. Consiste en la remodelación y ampliación del servicio de emergencia con un área de construcción de 1,088 metros cuadrados, el cual albergará 37 camas para atención de pacientes adultos. En la emergencia, pues nosotros, esta intervención se va a realizar para mejora de la atención, tanto de la población, tanto en calidad y calidad, así como la atención que nosotros vamos a brindar como trabajadores de la salud. El hospital es de referencia de seis centros de salud y tres hospitales primarios del departamento de Managua. Aquí vamos a remodelar lo que es la emergencia de adultos y la emergencia obstétrica. El costo de la intervención es de dos millones 307 mil dólares y el plazo de ejecución es de ocho meses, financiado por el BID. A largo plazo, pues nos trae beneficios para mejorar la atención de la ruta crítica de nuestra población, ya que es el área de shock, los consultorios de la emergencia, de las distintas especialidades, las que van a remodelarse. Esto facilita el trabajo y el funcionamiento de nuestra emergencia, permite que nosotros como trabajadores de la salud tengamos áreas de trabajo mejor equipadas, que representan confort no solo para el paciente en el proceso de la atención, sino también para nosotros como trabajadores. En esta área a diario se atiende entre 300 a 400 personas. Al año se brindan servicios a unos 100 mil pobladores de toda Nicaragua. Mariano Eliraus, Multinoticias. Ahora que ya nos encontraste, no nos perdas, suscríbete a nuestro canal y compartí con tus amigos nuestras noticias.